Buenos días, amigos, empezamos otro fin de semana, un día domingo para descansar. Hoy día yo temprano, levantándome muy temprano porque hoy día participo en la perritón, no yo, mi mascota. Así que ojalá suerte para todos los vecinos de La Molina. Vamos con los amigos de Aries. En este momento, dice que Aries se encuentra como con las patitas amarradas. Pero si viene algo muy importante para ti en esta semana nueva, entre miércoles o jueves, algo va a estar dándose que viene muy bueno para ti. Alguien está haciendo algo en contra tuya, no sé si hablando mal o trabajándote o brujería, pero ten cuidado porque trabaja mucho tu cabeza como para que tú no avances. Igual, la carta del loco indica triunfo total, o sea que ya prácticamente el cambio se da, una mudanza se da en tu porvenir. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, tienes bastante florecimiento esta semana. Yo te digo que en el transcurso de la semana vas a recibir algún tipo de oferta. Aparte de la oferta, veo como que el estudio también se implementa a la vida de Tauro, que había dejado postergado por algún tiempo, algún tipo de ciclo por ahí. Veo que lo terminas. En relación al amor, todavía las cosas no están muy bien por ahí, tendrás que calmar. No todo puede venir de momento, así que tranquilidad, Tauro. Vamos, Géminis, no me sale nada bien. Le da la espalda a las amistades, le da la espalda a todo y se sume en una depresión muy grande, Géminis. Y perezosos, los varones perezosos. Eso quiere decir que ahorita tienen que calmarse. Tienen que tratar de sacar toda esa energía positiva que tienen y poder vencer todas estas cartas que no son muy buenas. La última carta para ti. Dice, tendrás que escoger entre dos opciones. De repente pueden ser algo que se te va a ofrecer de momento, pero son, o también pueden ser dos personas, una mayor, una joven, que van a estar ahí a tu lado apoyándote de todas maneras. Así que, Géminis, vamos con Cáncer. Cáncer sale con la carta de la postergación. La transformación, dice, la transformación ahorita no se va a dar, se está aguantando, algo se ha desnivelado, algo te ha trabado y como que tengas mucho cuidado. Dice que todo se va a ir soltando lentamente, eres una buena persona, pero estás lleno de energía mala, que de repente has estado en contacto con gente que está cargada o gente que no quiere que tú progreses. Ten cuidado porque a veces los cánceres son muy confiados y como que le creen que todos son sus amigos. Cuidado entonces, dobles caras alrededor de los nativos de cáncer esta semana, una semana bastante peleaguda, pero sobre todo hoy necesito que descanses.